Muy bien, acá estoy con el celular, ¿ok? En The Room 3 Lo que pasa es que estoy proyectando lo que veo en el celular en la pantalla Está cargando Bien, ahora podemos ver Desliza el dedo en la pantalla para mirar alrededor Ok Ok Estamos viendo Toca dos veces el diario para acercarlo Desliza el dedo para abrir el diario Y acá hay algo escrito, ¿ok? Ya lo vamos a leer Vamos a ver si hay nuevas indicaciones primero Tengo que pellizcar la pantalla Para alejarme ¿Vieron eso? ¿Había alguien sentado ahí? Voy a agarrar la llave Ok No hay una cerradura aquí para usar la llave Tengo que buscar el monóculo en la maleta Quienes han jugado The Room Saben que para ver cosas secretas Tenemos que tener una especie de lente Un monóculo ¿Ok? Bueno, acá la pude abrir después de muchos intentos Y Dijo que había cosas ocultas en la maleta Así que voy a probar acá Ahí está el monóculo Voy a intentar agarrarlo Un monóculo Miren eso ¿Ves? Con el monóculo puedo ver cosas que estaban ocultas Tengo que darle de nuevo para quitar el monóculo ¿Ok? En caso de que quiera quitarlo Ok, voy a usar el monóculo 5 de julio Ah, se ha marchado Su casa ha desaparecido por completo No me atrevo a relatar lo que presencié Habría preferido estar loco Y que esas cajas infernales Hubieran sido un producto de mi mente enferma Debí haberte hecho caso Si lo hubiera sabido antes Si no hubiera venido nunca 17 de julio Me he despertado de una pesadilla Pero siempre me acecha Me sumerjo en el trabajo para ahogar los recuerdos Pero es inútil El vacío me llama en sueños Y ocupa cualquier momento ocioso Para llenar mis pensamientos sin pedírselo Llevo su marca El vacío es el quinto elemento O el sexto, no No sé 19 de julio He seguido enviando solicitudes al Royal Institute Hay algo en sus negativas que no me convence Su insistencia es demasiado notoria y enérgica Para abarcar algo tan inocente como es la ignorancia 21 de julio Un avance Mientras el Royal Institute me rechazaba de nuevo Un subsecretario con la mirada hundida Deslizó un paquete en el bolsillo de mi chaqueta al pasar a mi lado Esquivó mi mirada mientras se alejaba rápidamente El paquete contenía una página rasgada de un mapa de la costa sur Con una isla marcada con un círculo Salgo en el primer tren El elemento vacío es el que me permite a mí Es ahí, ese es el vacío Y puedo andar entre dimensiones con ese poder Trasladarme de una habitación a otra Por eso se llama The Room Vamos a poner el monóculo Y vamos a tratar de resolver este puzzle Ahora sí Ya encontramos un pequeño objeto Una pirámide con grabados Una especie de tentáculos, miren eso Ya me trasladó el vacío a otra habitación ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estoy? ¿Qué ocurrió? Bien Ahí está el monóculo Se ven Los pobres la tienen Los ricos me necesitan Ah, los pobres me tienen Los ricos me necesitan ¿Qué podrá hacer? ¿Será eso? Paz De la paloma de la paz Una copa Vacío será Los pobres no tienen nada Así que lo voy a dejar ahí Y eso puede representar el vacío Los pobres me tienen Los ricos me necesitan Y acá hice la capacidad para volar El pozo de conocimiento Poder de volar Y el pozo de conocimientos ¿Qué pudiera ser? Esto, la pluma Vuela y representa el conocimiento Pudiera ser ese Mi cara no puede hablar sin mis manos Mi cara no puede hablar sin mis manos Eso no Un hueso tampoco Es un reloj Es un reloj Las manos vendrían siendo las manecillas Una caja decorada Una caja decorada Hay algún tipo de mecanismo Así que Ahí la abrí Ah, mirá Acá está otro lente Más sofisticado Hay algo extraño en esa puerta Vamos a usar el monóculo Dos veces Me trasladó acá ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ah, pero miren Está brillando eso A ver, déjenme ver Ya conseguí que dos brillaran Y ahora Estas dos Acuérdense que estoy jugando en Android Y estoy proyectando lo que veo en la pantalla Para ayudarme un poco mejor Pero todo esto lo tengo que hacer con el dedo Ok, listo Pudimos abrir la puerta Perfecto Bueno Creo que lo vamos a dejar hasta acá Para que no sea tan largo Pero el juego a mí me encanta Yo no sé qué les haya parecido a ustedes De ahí vine Y bueno Tenemos que ver cómo salimos de esta habitación ¿Ok? Resolviendo puzzles Bueno, si te gustó Puedes darme un like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Hasta luego Si te gustó Un like al video Para seguir jugándolo Bueno Acá estamos de The Room 3 Es un juego muy entretenido Con demasiado misterio Tienes que conocer el elemento vacío Que es el que te permite ir de una dimensión a otra Y aún no se comprende bien De qué se trata el elemento vacío Es todo un misterio Hasta luego Deuеб ¡Gracias! ¿Qué tal?